El movimiento de los chalecos amarillos, nacido al calor del alza del precio de los combustibles en Francia, ha puesto en jaque al gobierno del presidente Emmanuel Macron. Tras 13 semanas de protestas consecutivas, la capital francesa, París, ha sido de nuevo uno de los focos del conflicto. Un manifestante resultó herido de gravedad al reventarle en la mano una granada lanzada por la policía. Las protestas continúan en medio de una crisis diplomática entre París y Roma, después de que el vicepresidente del gobierno italiano y líder del movimiento Cinco Estrellas, Luigi Di Maio, se reuniera con varios chalecos amarillos. Esta noche, en For Apache, analizamos el significado y las consecuencias de las movilizaciones en Francia.